...quien está frente a la Cámara del Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola Omar, buena tarde. ¿El pesimismo sobre la renegociación del Telecán y la guerra de aranceles son los factores que están presionando la cotización del peso frente al dólar? Definitivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que el tema precisamente del Telecán es lo que ha hecho que el tipo de cambio rompa la barrera de los 20 pesos. De alguna manera, todo el tema electoral, pienso yo que ya estaba apraiseado con un tipo de cambio cercano a los 20 pesos, pero la posibilidad de que haya una ruptura, toda esta guerra de aranceles, además de la fortaleza que ha estado mostrando el dólar frente a otras monedas con la expectativa de que continúe el alza en las tasas de interés en Estados Unidos, pues ya nos llevaron a la cotización arriba de los 20 pesos. La mayor amenaza, podrías decir, para el escenario de corto plazo, será este tono proteccionista de la administración estadounidense, con la posibilidad incluso de que Estados Unidos salga del Telecán y busque negociar acuerdos bilaterales con México y Canadá? Definitivamente, yo creo que ese es el riesgo que le impone más incertidumbre a los mercados hacia adelante. Como te comentaba, de alguna manera la parte política ya estaba ahí, o sea, las encuestas ya estaban anticipando tendencias en el voto, pero esto la verdad es que era algo que no se veía venir. De hecho, nosotros platicando con inversionistas institucionales, internacionales, ellos ven con mucho más preocupación el tema de la renegociación de un acuerdo del libre comercio que el tema electoral. Entonces, los tiempos se empiezan a ver muy apretados, empieza a haber mucha incertidumbre hacia adelante y yo creo que eso es lo que va a estar presionando el tipo de cambio hacia adelante. Si ves los futuros del Chicago Mercantile Exchange, las posiciones largas a favor del peso han estado disminuyendo las últimas semanas y seguramente con todas estas noticias del TLC, lo que vamos a seguir viendo es debilidad hacia adelante para el tipo de cambio. ¿Ves riesgo de presión en la inflación si el tipo de cambio mantiene este sesgo alcista? Como dices, algunos analistas consideran que el Banco de México subirá su tasa de referencia en este mes. ¿Lo anticipan ustedes así? Mira, nosotros sí, Tibanamex, pensamos que se va a mantener, aunque como bien apuntas hay jugadores en el mercado que esperan un alza adicional en la tasa de interés, nosotros no creemos. Sin embargo, un tipo de cambio presionado por mucho tiempo definitivamente estaría afectando la trayectoria de la inflación, que ya tuvimos un ligero repunte la última quincena, algo que no nos preocupaba. Sin embargo, si empezamos a tener un tipo de cambio alto por varias quincenas, definitivamente estaría ejerciendo presión en la trayectoria de la inflación y seguramente entonces Banco de México estaría considerando hacer algún movimiento, aunque hoy pensamos que en la próxima reunión se va a mantener sin cambio. Se mantendría sin cambio en esta de junio, pero también va a depender de los escenarios que se den en el terreno comercial, como dices, y también el escenario postelectoral sobre lo que ha manifestado preocupación del Banco de México, según lo dejó ver en su minuta de política monetaria de la reunión más reciente. Sí, definitivamente Banco de México va a estar muy pendiente, sobre todo de la evolución en las próximas semanas. Ellos tajantemente no hacen alguna afirmación, sin embargo, como bien apuntas, va a depender mucho de las próximas semanas y la evolución que tenga todo el escenario postelectoral, además ahora de todo este tema comercial en el que podrían estar decidiendo o no subir la tasa de interés. Nosotros pensamos que en Estados Unidos ya está más que priceado para este 13 de junio un alza en la tasa de interés y estamos esperando un alza adicional para después del verano. Entonces también va a estar presionando los movimientos que podría estar haciendo Banco de México hacia adelante. Omar Tahuada, muchas gracias por tus comentarios y análisis. A ustedes, muchas gracias.